Bueno, en el estado de Indiana ya se comenzó desde hace algunos días con la implementación o administración o aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y el Departamento de Salud del estado de Indiana ha designado a varios lugares, varios centros de salud, hospitales, clínicas como centros de vacunación. Dos de ellos es IU Health y Riley Hospital y para hablar sobre cómo va a funcionar esto, cuándo le toca a usted la vacuna, cuándo me toca a mí, cuáles son las prioridades y para responder a muchas más preguntas acerca de la vacuna me da gusto recibir de regreso en el programa a el doctor John Christensen, él es del programa, director médico del programa de prevención de infecciones de Hospital Riley para niños aquí en Indianapolis. Doctor John, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, gracias por su tiempo, sabemos que está bien ocupado. Mire, vamos a comenzar con esta pregunta bien importante. Sabemos obviamente que ya ustedes están aplicando la vacuna. ¿Cómo está funcionando? ¿Quién es la persona que va a recibir, las personas que están recibiendo ya la vacuna y quién sigue? La vacuna en Riley en Piena Mañana, las vacunas en Indiana University Health en Mercedes empezaron ayer. Y el grupo número uno que se va a vacunar en el estado de Indiana son los médicos y enfermeras y personal que trabajan en hospitales y en centro de salud. ¿Usted ya se vacunó? A mí no me toca todavía. Muchos médicos y otro personal les reciben un e-mail donde nos designan cuándo nos toca. Muy bien. Ahora mismo los que se están vacunando son las enfermeras, los intensivistas, los médicos que trabajan en la sala de emergencia. La gente que tiene mucho contacto con el coronavirus. A lo largo de esta entrevista, de este segmento y el siguiente, le voy a hacer varias preguntas que nos han mandado nuestros seguidores en las redes sociales. Pero una de ellas, quiero hacerse ahorita. Hay mucha gente que dice que o teme o ha escuchado, usted sabe esas teorías de conspiración, de que la vacuna que se están aplicando a los de primera línea, los doctores, enfermeras, empleados de los hospitales es diferente a la que les pueden aplicar a ellos. Esto es cierto. No, es la mismita vacuna, la mismita vacuna que me están dando a mí, se lo van a dar a la gente en la comunidad. La mismita vacuna. El grupo del Centro de Control de Enfermenciales del gobierno federal salió con una lista de prioridades. Claramente los médicos y el personal de salud están incluidos, pero también están incluidos en la primera lista de los residentes y personas que trabajan en centros de emergencia. O sea que es el grupo que se va a vacunar también empezando la semana que viene. La razón por qué la semana que viene y no esta semana es que esta gente requieren que se obtenga un consentimiento de los familiares. Y eso toma un tiempo. Ok. Y cómo va a funcionar? La gente tiene que llamar para hacer cita específicamente en estos dos, porque obviamente hay diferentes planes. Pero para Ayu y Riley, ¿qué es lo que tiene que hacer? El personal médico que trabaja en los hospitales van a recibir un email donde se les dice que tienen que hacer una cita. Y entonces esa lista de personas ya se ha distribuido a los sistemas de computadora y te asignan un día. Y entonces uno hace la cita, va a un centro de vacunación. En los centros de envejeciente y de cuidado a largo plazo, pues una de las farmacias en la comunidad, CVS y Walgreens, van a entrar a estos centros para vacunar a ese personal. Y los residentes y los residentes. Ok. Ahora sí, dígame para decirle a la gente que esta vacuna, que a veces nos cansamos de decir tantas veces que he publicado yo en mis redes sociales. La vacuna es segura. Obviamente sabemos que y entendemos que, por ejemplo, en Europa hubo un par de personas que tuvieron reacciones después de recibir la vacuna. Una persona aquí también y otra que todavía no está muy clara su situación médica previa a tomar la vacuna, pero también tuvieron algunas reacciones. Entonces eso la gente le está de alguna manera poniendo pánico en sus mentes después de haber escuchado tantas teorías más. Bueno, sabemos que comparado a muchas otras vacunas, algunos de los efectos secundarios que tienen las vacunas, como el dolor en el centro de inyección o fiebre o un poquito de fatiga que se ve con otras vacunas, pues también se ven con estas. Y usualmente dura 24 o 48 horas y entonces muchos pacientes se toman un poquito de ibuprofen o tilenol y se le van los síntomas. O sea que eso puede ocurrir los pacientes que se descubrieron, se describieron en Inglaterra y en Alaska han desarrollado una infección, una alergia. Pues alergia pueden ocurrir con vacunas y uno mira el por ciento, pues estamos hablando como un millón. O sea que es posible que eso que estamos viendo aquí es importante que se siga con la vacunación y se y se esté pendiente a cualquier tipo de alergia que desarrolle. Muy bien. Ahora sabemos que la vacuna va a ser en dos partes. La segunda dosis, más o menos en cuanto tiempo después de obtener la primera? Y qué pasa si una persona no se puso la segunda vacuna o pasó más del tiempo que debía para ponerse la vacuna? Sí, ahora mismo en los Estados Unidos se está revisando los datos para una segunda vacuna que no probable va a entrar al mercado en la semana que viene. Y sabemos que esa vacuna, que la vacuna moderna y la Pfizer estamos usando ahora mismo, requieren vacunación de la segunda dosis en diferentes fechas. O sea que con la Pfizer son tres semanas, la moderna serían cuatro semanas. Pero sabemos que si uno no llega a la fecha que le toca, pues no hay que repetir la vacuna nuevamente. Se le da la segunda vacuna y para la casa se va uno. Ok, sabemos que no hay que repetirla, no hay que repetirla. Muy bien. Y la si tomamos la dosis de Pfizer, por ejemplo, debemos la segunda dosis que tiene que ser de Pfizer también o puede ser de Moderna? No, tiene que ser de la Pfizer. La gente que viene a vacunarse en el momento de vacunarse con la vacuna X o Y hace cita para la segunda dosis. Muy bien. Y cuando viene para la vacuna X o no, recibe la primera vacuna que recibe la primera dosis. Muy bien. Pero las dos dosis deben ser de la misma. De la misma. Muy bien. Doctor Christensen, vamos a hacer una pausa. Si nos permite, vamos a regresar con usted hablando más sobre la vacuna del COVID-19, que ya está. Es el principio del fin de este virus que ha causado tantos estragos en el mundo. Una pausa y regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Sí, no se vayan. No se vayan. Gracias.